3, 2, 1... 3, 2, 1... Hermano, quise responderle pero su rima fue fea No me dijo nada, no soltó ni una idea Hijo de puta, vente a casa pa' que no te vean Que esto va de golpear y yo soy el que más golpea Necroza ahí siempre con su estilo agresivo, ¿no? De ir al frente Y miro la letra, letra tranquilo Ahí... Que chévere, ¿verdad? Es estilo contrapuesto lo que tienes aquí Como personaje contrapuesto Claro, esa es la del necroco, ¿no? Proponer de esa manera, pero... ¿Qué letra tiene flow, señores? Ah, letra ahí yo siento que está... Poniendo a prueba su paciencia Nada, mira, porque el otro está con contacto físico Contacto físico y letra te queda tranquilo ¿Qué pasa a mi bro? No importa que me griten Porque aquel que grita soy yo ¿Qué? O sea, lo que tú haces a mí no me afecta en nada O sea, le dicen que es pura apariencia Nada más bueno Dos cocodrilos en el río Nilo, hermano Qué fuerte ¡Ah! ¡Ah! Pero se te vio la envidia Y se ve que un trofeo pudo más que la conexión no sanguina ¡Uuuh! Ya metió a Jace, hermano Ahí metió a Jace Ahí metió a Jace ¡Ah! Debiste ser el próximo Pero decidiste meterle el pie a tu prójimo Tiraste muchas barras Pero te... ¡Códigos! ¡Ah! ¡Códigos! ¡Códigos! ¡Ah! Lo mejor, negro, es que te calles ¡Ah! Que te voy a mandar a llorar pa'l valle Sin hacerlo gritar, hago que se desmaye ¡Ah! No, es que el letra... El letra es un crack, señor El letra es un crack Pasivo, calmado Pero... Pero contundente No, es que el letra es un crack No, es que el letra es un crack No, es que el letra es un crack